Algo que creo que no está muy visto en el mundo, o al menos aquí en Estados Unidos ha sido como súper sonado y para mí ha sido el súper, súper, súper descubrimiento. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Raquel para los que no me conocen y en el vídeo de hoy os traigo mis favoritos de los últimos meses realmente, de la cuarentena. Creo que ahora estamos pasando tanto tiempo dentro de casa, estamos valorando muchísimo las cosas que podíamos hacer antes, las cosas que dábamos por hecho. Y también creo que, o al menos a mí me está pasando, que presto más atención cuando algo me gusta dentro de casa. Al final hay días mejores, hay días peores, pero hay días que realmente estamos hasta el moño. Entonces cuando algo nos hace sonreír, cuando algo nos entretiene, cuando algo nos entusiasma, por decirlo de alguna manera, nos damos cuenta con más facilidad de la que nos dábamos antes. No sé si me explico. Hay de varias categorías, hay de belleza, hay de comida, hay de sueño, deporte, ropa, hay un poco de todo. De lo que más hay es comida, así que me lo voy a dejar para el final y voy a empezar con belleza, con productos que me están gustando, que disfruto poniéndome, que estoy viendo resultados. Hace un par de vlogs me pinté las uñas así, dije que no me convencía, bueno pues sí que me convence, en realidad no es un pintaguñas, es un top coat de opi que yo tenía por casa desde, pues yo que sé, yo vivía en Chicago, o sea que hace más de dos años ya. Dándome bastantes capas, se quedaba como este rosa así como transparente, así como un poco chuche, no sé, me gusta mucho. Y luego también tenía este pintaguñas de H&M que me costó un dólar y lo compré, atención al dato, cuando yo estaba todavía con visa de turista en Estados Unidos. El verano que vine a visitar a Pau, lo he usado súper poco, pues ahora es como que rompe con la rutina de pintarme las uñas siempre de los mismos colores, o de seguir la norma que había seguido siempre. Así que me gusta mucho, lo que me parece más divertida y ahora para la primavera creo que son top. El siguiente es este limpiador de cara de Glossier, es una marca bastante conocida aquí en Estados Unidos, no sé si la venden en España, creo que no. Compré el pequeño y dije, bueno, como limpiador facial para cuando voy de viaje, no sé qué, lo tenía metido en la bolsa de aseo. Después de Halloween se me puso la cara súper mal y empecé a usar este porque supuestamente es como una marca que no tiene químicos, que no sé qué, que no sé cuánto. Y me salvó la vida durante el mes de diciembre, tanto fue así que me compré el bote grande y bueno, ahora lo llevo por aquí. Sale bastante económico, no llega a los 20 dólares y eso dura un montón, esto lo pedí a principios de enero y estamos en abril, así que súper bien. Otra cosa que he descubierto hace poco, literalmente lo compré la semana pasada por Amazon, pero había oído y había leído muchas reviews en internet sobre él. Esta crema que es manteca de karité y es súper, súper, súper nutritiva. Me parece que es brutal, sobre todo para quienes tenemos la piel súper seca. Os la voy a dejar linkeada en la cajita de información, todo lo que pueda dejar linkeado abajo lo voy a dejar para que lo encontréis si os apetece comprarlo, si queréis bichear y echarle un ojo. El olor no es muy bueno, pero la textura es como... Mirad, he cogido solo un poco. Se hace aceite. Es que en realidad no es crema, es manteca, es como aceite. Yo por eso me la pongo para dormir, entonces se pega el pijama o se pega en los calcetines. La uso cuando busco mucha hidratación, no la uso como crema del cuerpo normal. Aunque pone que te la puedes echar en el pelo, en la cara, sirve para quien tiene psoriasis, eczema, quemaduras, delercias en la piel, infecciones de hongos, no sé. Piel seca súper severa, acné, pelo, cuerpo, cara, lo que sea. Yo la verdad es que la uso para zonas súper secas. No sé vosotros, pero yo empecé muy motivada la cuarentena con mi deporte, queriendo seguir mi rutina. Y conforme han ido pasando los días, no me sentía igual de motivada, no sentía que el deporte estuviese siendo una gran parte de mi día. Había días que lo hacía por hacer, otros días que directamente no hacía. Entonces pedí por internet estas pesas, son de 3 libras, por Ebay, porque en Amazon estuvieron agotadas todas las pesas y todo el material deportivo. Tener esto me anima un montón, creo que hago más fuerza, creo que, no sé, ha sido como un boost. Es como lo de vestirte guapa para hacer deporte, que te anima. Pues yo tener las pesas ha sido como un subidón, como volver a mi rutina de antes. Y ahora voy a pasar a ropa, no necesariamente como enseñaros el super haul de ropa, pero sí os quiero enseñar 4 cosas que me alegran el día cuando me las pongo. Y una de ellas es esta sudadera enorme de Nike, que la tengo exactamente igual de una vez que la compré en Chicago. Y bueno, la tengo como súper fea de lavarla. También tenía aquí como unas manchas de lejía, es una M de hombre. Personalmente me gusta bastante grande, quiero que me quede ancha y cómoda. Y otro jersey que me gusta mucho ponerme, que también es nuevo, es de Mango Outlet. Y cometí el error de comprar una S que resultó ser una XS de España, entonces de manga me queda corto. Pero aunque el envío es gratis, mira, le he quitado la etiqueta y le he dejado esto puesto. La devolución tú te encargas de pagar el envío, entonces era como lo de vuelo, me pido una M, me va a costar lo mismo que me ha costado la camiseta. Así que la pondré remangada y punto. Es finita pero a la vez de gordita, no sé, me gusta mucho. Y luego las otras dos cosas que quiero enseñar y que han sido todo un descubrimiento, aunque una de ellas la tengo desde hace más de un año, son los leggings estos así como de ciclista. Estos son los que tengo desde hace más de un año. Yo no me los ponía para hacer deporte porque además al sitio donde voy a hacer deporte te exigen que lleves leggings largos. Me parecen súper cómodos para estar por casa. Creo que pues eso, llevo la piel al aire, ya no hace tanto frío para llevar leggings y pantalones largos. Entonces me los empecé a poner un montón, tanto que los lavaba me los volvía a poner, los lavaba me los volvía a poner. Y aproveché para pedirme estos que me parecían monísimos, súper divertidos, así como destintado, descolorido, el tie-dye. Me los estoy poniendo un montón, es como quita y pon. Me pongo los negros, los he hecho a lavar, me pongo estos, he hecho eso a lavar, me pongo los negros, así estoy. Y ahora sí, paso a comida. Me voy a dejar para el final lo más raro, algo que creo que no está muy visto en el mundo. Al menos aquí en Estados Unidos ha sido como súper sonado y para mí ha sido el súper, súper, súper descubrimiento. Así que esperad un poquillo más porque vais a flipar. Ahora solo digo que duermo con 13 kilos o así encima. Pero primero os voy a enseñar la comida que me ha estado volviendo loca. Productos que realmente no paro de comer porque no os voy a engañar. La comida, el desayuno, la cena, la hora de comer en general es como lo más excitante de cada día. Si seguís los blogs ya sabéis que a mí me encanta el dulce. Tengo devoción por el dulce, por el chocolate, todo me encanta. La fruta, los batidos, los helados, los pasteles, los bizcochos, todo estoy... Me encantan, siempre me ha gustado y ahora es como que intento buscar opciones sanas. Este no es un descubrimiento pero este sí lo es y los quería recomendar los dos porque los dos son mejores opciones que la Nutella, por ejemplo. Y no sé, pues si las tenía al alcance me parece que son buena opción y no quería dejar de recomendarla. Este es de la marca Justin's que es muy conocida porque hace cremas de cacahuete, cremas de almendra, cremas de todo. Esta es de almendra y avellana, le añaden chocolate. Los ingredientes no son hiper limpios, tiene azúcar y tiene aceite de palma, igual que la Nutella, pero en muchísima menos cantidad. Así que bueno, sigue siendo una mejor opción a esta. No digo que no haya que comer Nutella, a mí también me encanta, pero creo que para comerlo todos los días, pues hombre, si puedes elegir entre una cosa que es mejor que la otra. Puedes elegir la que quieras, pero yo elegiría la que es mejor. Y además de sabor está súper rico, está súper conseguido. Y ahora sí, el que se lleva la palma es este, se llama Chocti y está hecho con sirope de dátile, chocolate y ghee. Ghee es mantequilla clarificada, o sea, este sí que es súper, súper, súper limpio. No quiero decir que no engorde porque obviamente mantequilla, dátile, o sea, no sabéis cómo huele. O sea, este sí que es puro chocolate. Este lo he comprado en Whole Foods y sé que está en muchísimos más sitios. Y este sí que lo he comprado en Amazon, así que os lo dejaré linkeado. Yo no lo he visto en Whole Foods ni lo había visto en ningún tipo de supermercado. Echárselo al helado por encima tipo sirope de chocolate. Lo puedes echar en tostada tipo Nutella, aunque este es verdad que no sabe a Nutella porque no lleva la avellana ni la almendra ni nada. Es como salsa de chocolate. Para lo coloso, quería recomendar estos dos. Y seguimos en la línea de chocolate, no sabéis el descubrimiento. La semana pasada os enseñaba en blogs que habíamos comprado estos cereales y os decía, La bolsa cuesta 10 dólares, pero bueno, ha sido un capricho ya que no estamos yendo a comer fuera y estamos ahorrando por otros lados. No hemos comido esto, sobre todo no como cereales al uso porque no solemos comer leche con cereales. Como topping encima del yogur, encima de la avena, encima de los batidos, encima del helado. No sabéis lo buenos que están. O sea, es que es alucinante. La forma, el tacto, casi todo es como el chocapí. El gusto sí que es un poco más a chocolate negro porque no está hecho con chocolate con leche ni tampoco lleva azúcar. Pero te prometo que están increíbles, que hasta a los niños les puede gustar. Es brutal. Estamos obsesionados con esto. Ahora sí, lo comemos como si fuera oro porque desgraciadamente todos estos productos más limpios y que son la versión sana de otros productos suelen ser más caros. La Raquel de antes, de hace 4 o 5 meses, estaba obsesionada con bebés. Macha. Es que a mí el macha con leche y hielo me flipa. Y eso, ahora que tenemos buen tiempo, me apetece muchísimo. Me parece súper refrescante. He recuperado el macha de la Raquel Antigua y estoy otra vez bebiendo macha. Otra cosa que me encanta y que me parece súper bonita, no es para mí, ni para Pau, ni para la casa, ni para nadie más que Gigi. O sea, es este arnés que me parece precioso. Es de la marca Wild One. Y viene compañera la cuerda, la cajetilla para la bolsita y dentro también la bolsita. Y todo súper mate, el mismo color. Hay tropecientos colores para elegir. Nosotros elegimos este que parece rosita, pero no. Hay un rosita. Este es como el color maquillaje. Y nada, me parece súper cómodo, sobre todo para ella. Porque a Gigi, el año pasado, con un arnés normal, se le rajó como una tetilla, pobrecilla. Y le sangraba. No fue nada grave. El veterinario dijo que no era nada grave, que era como una pupita. Pero ha tenido bastantes problemas con los arnés, tipo eso, le dejaban marcas, que comprábamos en Amazon o en la tienda de animales, que no tenían por qué ser malos. Lo teníamos fichado desde hace bastante tiempo, lo que pasa que el precio sí que es más caro. Al final, pues, para nosotros ha sido una inversión en que ella esté bien, aparte de que es muy mono y que todo. Que vaya más protegidita, que no se le queden marcas, que por supuesto no se le vuelva a rajar ninguna tetilla. Y no sé, me parece muy mono, muy práctico. Y nada, si os sirve de algo, que sepáis que Gigi lleva la talla pequeña. Igualmente lo tendréis en la cajita de información. Voy a recomendar dos series y una película. La película no está en Netflix, pero las dos series sí. Una de ellas se llama Califat y trata sobre una policía sueca que recibe... Creo que era sueca, no estoy segura, pero creo que sí. Recibe un aviso de que va a haber un atentado en su ciudad. Se van desarrollando bastantes acontecimientos. También te cuenta un poco, pues, cómo se recluta gente para... O sea, europeos para que vayan a estos países. Y nada, me pareció súper interesante. La recomiendo muchísimo porque creo que aparte de las series es como que aprendes cosas y no es como... no está vacía, ¿sabes? Como que te hace un poco pensar, no sé, al menos a nosotros nos hizo pensar. Y en la misma línea, o sea, tratando una temática diferente, pero otra serie que creo que aparte de la historia te hace pensar y también te enseña cosas, porque realmente, al menos yo creo que aprendí muchísimo porque no sabía, pues yo sé, de los judíos jasídicos. Me pareció una historia muy interesante en la que igual te hace valorar tanto lo que tienes, la educación, todo, y luego también te hace plantearte tantas cosas. Está ambientada en Alemania y Nueva York. La protagonista es una mujer que quiere salirse de la comunidad. Y bueno, pues van sucediendo cosas y... no sé, me parece súper buena. Y la otra es una película que se llama Doctor Sueño. La segunda parte de la película El Resplandor. Yo no he visto El Resplandor. La verdad es que la quiero ver, pero es que me parece tan antigua que no me llama mucho. Están en los comentarios si pensáis que tengo que verla. Dura dos horas y media, lo cual a mí que me cuesta mantener la atención focalizada durante mucho tiempo seguido, me pareció buenísima. O sea, no me aburrí para nada, me mantuvo todo el rato la atención cogida. Y nada más, por cine, televisión, entretenimiento y todas estas cosas, ya he acabado. Y ahora sí, el producto estrella, el que creo que va a cambiar mi vida, o al menos esta noche pasada ha cambiado mi sueño, mi forma de dormir. Que os digo que se ha hecho súper famoso. Igual en el resto del mundo ya llevo un montón de tiempo y soy el último mono en enterarme. Y que me hace muchísima ilusión compartirlo porque me está ayudando a dormir y también porque, no sé, me tiene entusiasmada. Estoy muy contenta desde que nos ha llegado este fin de semana. Es una manta literal que pesa. Puedes pedirla por internet del peso que tú quieres. Hay diferentes marcas, diferentes precios, hay de todo. Yo recomiendo que sean de más de 25 libras, que es la que tengo yo. Son 11 kilos 33 gramos según Google y, bueno, mi vecina fue la que me lo recomendó a mí porque con la cuarentena ya os he dicho que es que estoy de verdad sufriendo para dormir y no es cosa de una o dos semanas, sino que llevo pues todo el tiempo, el mes y medio que llevamos ya encerrado. Y acabé escogiendo la que a mí me pareció, que estaba bien de precio, de reviews, que estaba calidad-precio, estaba bien. Os la voy a enseñar. Pesa como un muerto, o sea, como un edredón. No es un edredón gordo, es finito. La tela es súper gustosa, supongo que habrá de diferentes tipos de tela. Esta es de algodón. La cogí en blanco, aunque había de muchos colores, porque quería que fuese como lo más neutral posible para que no sea un parche en la habitación. Y, bueno, la función que tienen es que quiere simular como un abrazo. Te da la sensación de seguridad, de comodidad, de relajación. ¿Sabéis cuándo vas a darte un masaje y te ponen un edredón? Es una manta que pesa. O cuando te haces los faciales también, que hay sitios en los que te tapan, creo que es una manta que pesa, porque te da así como la sensación de estar, pues eso, abrazadito, recogidito, cómodo, seguro. No sé, me parece que es un gustazo y la verdad es que, no lo digo yo, o sea, si lo buscáis en internet, la gente lo utiliza sobre todo para calmar la ansiedad y para sentirse más tranquilo. No solo dormir tranquilo o del tirón, sino llegar a poder dormirte. Yo a noche me metí en la cama y es que no recuerdo si pusimos serie en la cama, si no pusimos, caí muerta. Yo me despertaba, pero bueno, supongo que también será como acostumbrarte, porque claro, yo me la puse doble porque Pau no quería, encima de mi edredón, pues obviamente he tenido calor. Y claro, yo me la puse en el sofá para ver una película anoche y en el sofá, si me la puse doble, le decía a Pau, qué gusto, que no sé cuánto, pero igual para dormir, pues no es lo mismo despertarte y moverte con doble de peso que con menos peso. Entonces, bueno, no sé. Supongo que todo es acostumbrarse, pero quería recomendarla porque me flipa, estoy súper contenta, me parece muy útil. Y eso, la pedí por Amazon, así que os dejaré el link en la cajita de información y si no encuentro esta en España, os dejaré alguna similar si encuentro que haya en España. Y nada más, estos han sido mis highlights o mis favoritos de estos últimos meses. Dime en los comentarios qué os ha parecido la manta, cosas que os están haciendo eso, sentir entusiasmo, sentir ganas, sentir alegría. Espero vuestro like, espero por supuesto que estéis suscritos para ver todos los vídeos que estoy haciendo, que me está costando la vida, pero estoy subiendo cuatro vídeos a la semana. Y además de darle like y estar suscrito, os voy a pedir una nueva cosa. Y es que compartáis los vídeos con gente a la que le pueda entretener la cuarentena, ver este tipo de contenido, a la que le pueda interesar. Porque al final estoy dedicando muchísimo tiempo al canal y es verdad que me hace muy feliz YouTube, me hace muy feliz ver la comunidad que estamos formando. Es algo a lo que le quiero seguir dando mi tiempo, pero hay que ser realistas y en algún momento tendré que tomar la decisión si de seguir invirtiendo mi tiempo 100% en esto, compaginarlo con otra cosa o si dedicarme a otra cosa. Entonces para mí es muy importante que estéis suscritos al canal, de verdad, muy importante. Me había pensado mucho decir este mensaje, primero por vergüenza o porque me vayan a criticar, suelen a pena y no es nada de eso, es simplemente que pienso que el que no llora no mama y que al final, tanto si a vosotros os gusta mi contenido como a mí que me gusta crearlo, creo que es un win-win. Vosotros ganáis viendo y disfrutando del contenido y yo gano haciendo de esto verdaderamente mi trabajo, porque yo me lo tomo como un trabajo, o sea, llevo casi tres años. No sé, igual suena mal que lo diga yo, pero siento súper constante cuando lo sabemos que no vivo de YouTube. Más que nunca os pido vuestro apoyo, me encanta ver la gente que ve el canal con cariño, que nos inscribo, que un cariño, no sé explicarlo, me llena muchísimo, me hace muchísima ilusión, me da muchísima compañía. No me voy a liar más, os mando un beso súper grande y como siempre, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!